Nunca sabrás. De Rosa Iglesias. Porque yo ya nunca más te podré escribir poesía, ni me brotará de la boca una nueva palabra mágica y en flor, y ya no te conjugaré el verbo amar en el lírico presente. Nunca sabrás cómo es que caí malherida con un moribundo sabor a fracaso en el alma, o cómo fue que un resplandor a medio luto de ocasos me contaminó de frustración en ansia de amarte, con un velo de tragaluz hasta dejarme extinguida. Tampoco sabrás cómo pude mancillar de tus amantes labios la enamorada sonrisa, o cómo me asestó repentina una amargura enfermiza de crónica tristeza su fatal puñalada. Ni cómo después me obligó tristemente a olvidarme de ti, incluso aún sabiéndote como fuente y salud de mi vida. Pero debes de ignorar que se me rompieron de golpe todos los sueños dorados. Que mi corazón dadivoso, mi libertad atrevida y mi humillado linaje, sin decirme adiós, se han desvanecido. Que hoy están todos los álamos del parque caídos y que la verdad de lo nuestro expiró. Y todos los pajarillos que liteaban primaverales están tejiendo sus nidos sobre mi enamorado ciprés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!